Mientras seguimos disfrutando del Festival Internacional de Peñas con el Duque y de Fondo, te contamos también que este festival ha tenido la apertura de la danza, de la danza desde Villa María, pero integrado también por dos posenses en este baile de apertura. Vamos a presentar el testimonio de Sofía Marguet y también de Maya Fernández, que han tenido la posibilidad de debutar en este hermoso escenario. Y emocionadas, así nos lo contaban. Muy, muy adrenalítico, muy contenta, la verdad que una experiencia hermosa. Bueno, ¿primera vez que te toca bailar ahí? Sí, la primera vez. Bueno, ¿qué se siente? Contanos un poquito. No, no te podría explicar con palabras lo que se siente, la verdad. Muchos nervios, pero bueno, se pudo, se pudo. Bueno, ¿cómo fue la preparación? Y cortita, en poquitos días, casi una semana preparamos todo esto y la verdad que salió espectacular. Bueno, ¿te gustaría volver a repetirlo? Sí, ni hablar. Estuvo muy hermoso, tengo una adrenalina hora de llorar. ¿Tiene muchos nervios cuando se sube ahí? Sí. Bueno, ¿la emoción, digo, es un sueño cumplido? Sí. ¿Por qué la emoción? No sé. Es uno de los tantos sueños y algo muy hermoso la primera vez y se siente muy... no lo puedo. Gracias a mi familia, me mando un beso. Estoy muy emocionada. Sí. Antes, ¿cómo eran esos minutos previos antes de subir nerviosa? Muy, muy. No podía parar por verme porque no, se siente muy... Es un montón y en re poco tiempo, o sea, tuvimos una semana para prepararnos, nos avisaron hace cinco días y fue venir y estar cinco horas por día ensayando y un montón. Ya venimos compartiendo un año, nos convocó Luz, Luz Gutiérrez, nuestra profesora y un botón muy rápido, un montón. ¡Suscríbete al canal!